hola queridos amigos y suscriptores sean todos bienvenidos a fusión comida salvadoreña mi nombre es jasmine hoy vamos a preparar unos buñuelos de viento esta receta es tan sencilla que podrás disfrutar en 20 minutos con toda tu familia la ollita donde vamos a preparar los buñuelos es pequeña y tienen que ser un poco profunda y más adelante te voy a explicar por qué ahora sí vamos con la receta y quiero que pongas mucha atención necesito una taza de agua y 70 gramos de grasa las barras generalmente pesan 113 gramos así que le voy a cortar un trocito porque sólo necesitamos 70 gramos este día voy a usar margarina pero ya la he hecho antes esta receta con manteca y mantequilla y siempre queda bien sabroso le voy a agregar una cucharadita de azúcar y una pizca de sal ahora vámonos al calor de la cocina y cuando ésta rompa hervor entonces le vamos a agregar una taza de harina todo propósito la harina se va a cocer con sólo el calor del agua así que lo vamos a retirar del fuego para que no se nos vaya a quemar al principio vas a notar que se forman algunos grumos pero eso pasa rápidamente continúa mezclando con mucha firmeza hasta que la masa tenga una textura firme suave y homogénea cuando ya esta masa tiene temperatura ambiente entonces le vamos a poner tres huevos pero se los vamos a agregar uno a uno muchas veces cuando comenzamos a agregar los huevos con la batidora podemos salpicar con la mezcla a la mesa de trabajo por esa razón te pedí que usaras una ollita un poco profunda para preparar la mezcla ahora tú te puedes preguntar y necesariamente tengo que usar una batidora no no necesariamente tienes que usarla lo puedes usar puedes usar un tenedor lo único que te va a demorar más tiempo en incorporar los huevos a la masa quiero agradecerte por estar viendo este vídeo pedirte que te suscribas a este canal donde encontrarás muchas recetas de la gastronomía salvadoreña comparte este vídeo con tus amigos para que más personas conozcan de nuestra gastronomía para freír los puñuelos voy a usar manteca porque la manteca me va a dar una textura crujiente por el exterior y suavecita por dentro quiero que vean como estos puñuelos nos han quedado bien tostaditos por fuera y suavecitos por dentro miren qué sabroso pero estos puñuelos a estos puñuelos no les puede faltar la miel y para hacer la miel usé una taza de agua medio dulce de panela unas rajitas de canela la llevé al fuego hasta que estaba un poquito espesa la retiré y la dejé enfriar la bebida tradicional para acompañar estos puñuelos es el chilate si ustedes quieren aprender a hacer chilate con harina de maíz al final de este vídeo te voy a dejar el enlace bueno amigos si te gustó este vídeo regálame un me gusta que dios te bendiga y nos encontramos hasta en un próximo vídeo